Específicamente en la UTI de NEO lo que se identificó es una bacteria que está asociada, infecciones asociadas al cuidado de la salud, en donde se han detectado bebés muy prematuras que lamentablemente han fallecido, primero por su causa básica de la prematurez extrema, bebés de menos de 800 gramos, partos prematuras, y que a su vez se ha identificado este tipo de bacteria. Por eso es que inmediatamente en donde se ha identificado esta situación, que realmente en esto es poner en valor el gran equipo médico y sanitario que hay en nuestro querido hospital, en donde tiene una de las terapias de mayor complejidad, nuestra actual, que se puedan asistir a bebés tan pequeños y para eso se necesita una alta tecnología extracional, altamente capacitado y que se ha detectado tempranamente y se han aplicado todas las medidas necesarias de los puntos de mejora, tal cual lo indican estos protocolos. Doctora, ¿es una denuncia para delindar responsabilidad y está atada al sonado caso ocurrido en Córdoba? Es una puesta en conocimiento a la fiscalía que si bien en otro contexto no hubiera sido necesario, porque son eventos que pueden suceder, si todos hemos tenido a alguien internado, nos han internado, lo primero que nos explican y más en terapia y más en huéspedes y unos comprometidos, las altas chances que hay de infecciones adentro del sistema de salud, sin embargo no podemos dejar de considerar el gran impacto social que ha tenido la causa neonatal y es por ello que se lo pone en conocimiento, no es una denuncia, es una puesta en conocimiento, justamente para tranquilidad de las familias y de la sociedad, porque hay un ente independiente también certificando lo que nosotros estamos diciendo. Esta puesta en conocimiento a la que hace alusión refiere a qué cantidad de casos en Río Cuarto. Lo que ha sucedido son tres fallecimientos de prematuros extremos, donde el primer fallecimiento fue el 27 de marzo, el segundo el 31 de marzo y el último fallecimiento el 6 de abril, que vuelvo a aclarar, donde la causa básica de lamentablemente el fallecimiento de estos bebés es su prematurez extrema, pero además se asocia a este tipo de infección. En otro contexto, ¿esto se hubiese dado de igual manera o un poco la causa de Córdoba ha motivado esta realización? En otro contexto, seguramente, que no se hubiera notificado ni puesto en conocimiento de la fiscalía, ¿no es cierto? Porque, como les vuelvo a decir, son eventos que suceden en todas partes del mundo. Doctora, ¿cree usted que este informe a la justicia de lo sucedido pone el acento o la lupa sobre los profesionales médicos de Río Cuarto, de Nuevo Hospital? No, muy por el contrario. Vuelvo a decir, nosotros en el hospital tenemos un equipo de salud altísimamente formado y capacitado, y justamente desde el equipo de salud es donde se identifica esta situación y se notifica esta situación. Entonces, justamente, acá no se sospecha de mala praxis, no hay ningún evento que médicamente no lo pueda explicar. Entonces, muy por el contrario, es decir, esta puesta en conocimiento a la fiscalía es justamente para brindarle más tranquilidad a la familia y a la sociedad, sabiendo que lo que se identifica es porque tenemos profesionales que están haciendo la vigilancia, profesionales altamente capacitados, y es desde el mismo núcleo del servicio asistencial donde nace esta detección, esta sospecha y esta alerta.